Cumbia, 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 Cumbia Saludos para Alegreñas, que nos acompaña para el primo de Esteban Que nos ha acompañado en este programa Vamos a mandar un saludo especial para los morros locos del barrio de San Juanito Rifando, para Lefer, el maniáticos, el famoso Minicaos Son King Crystal, el famoso Cristo Sai, el famoso Gabacho y el Chapis Para Sonido Sensación Latina, que bueno, pues nos han hecho el favor de invitarnos Muchas gracias, a ver que nos van a dar de cortesía Dicieron que iban a rifar una Mixer, es cierto Ok, esa Mixer Bueno, para El Caramelo, Monquiquis, Arce 3, Sonido de Infierno Y bueno, toda la gente que está ahí, estuvo con nosotros en la transmisión A todo lo largo y a todo lo ancho de este gran programa Que bonito se escucha, que bonito se escucha en esta gran ocasión De verdad que dan ganas de seguir transmitiendo hasta que amanezca Para mi chavo como alguien, los famosos los llevo de la organización Brothers Mi gente de San Agustín, Clasiaca, Pachuca Hidalgo, un saludo especial Karina, saludo para Karina Sánchez, que nos está viendo, muchas gracias Karina También vamos a mandar un saludo para buenísima Rola de Antaño José Luis Martínez Martínez, claro que sí El amigo Luis Martínez, toda la familia Martínez Agua de Río, Agua de Mar Llegaron los morros locos siempre Vamos a rifar, José House Todo San Juanito rifando ¿Con quién? ¿Con quién? El pati, pati chulo Vamos a trabajar una de las rolas que tenemos listas por aquí en cabina Para todos y cada uno de ustedes Para el ingenio que ya tiene ojos de pulga Otra vez tiene sueño Vamos a entregar ese tema, se llama La Romería Ya lo han bailado, lo han escuchado Pero ahora escúchela y báilela a través de sonido un arrusel La Romería ¡Qué bonita rola! Es así como empieza La Romería, Ingeniero ¡Qué bonito tema! Cumbia, 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 cumbia Ni sonido caricia Ni el caramelo la tiene Ni el chino moja Cumbia Romería ¡Pura simonería! Vamos a ver cómo empieza, Ingeniero Porque ya se pusieron celosos los coleccionistas de las cumbias ¡La cumbia de la romería! ¡Venamos qué bonita empieza! Para mi compadre Bonquiquis Él sí la tiene Él no se pone celoso ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Vengan! ¡Vengan las trombetas! Para Rosel de las Américas ¡Vengan los trombones! ¡Vengan las cornetas! ¡Bailamos, nena! ¡Ándale, perlita! ¡Qué bonita rola! ¡Luces blancas, luces de colores! ¡Ya llegaron tus cielos seguidores! ¡Carita J.C. el chaparrito del sasabor ¡Sonido a la gaita! ¡Siempre caricero de corazón! ¡José Luis Martínez! ¡Don Ramiro Carrera! ¡Carrucel el papi chulo! ¡Qué bonitas rolas! ¡Tú sí te las sabes! ¡Ya lo dijo David Álvarez! ¡Lo dijo Goku lo confirmado en esta! ¡Sonido Carrusel y mejor del planeta! ¡Te lo dicen los araganes 13! ¡Las pequeñas alucinas! ¡Ese Lloris! ¡César Drogas! ¡Para Rosy Lina! ¡Monroy y Lucho Píngono! ¡Rolas y Cholo! ¡12 araganes! ¡Chaba Salsis Guiñi! ¡San Mateo! ¡Isla Huaca! ¡Siempre con el papi chulo! ¡El papi chulo! ¡Mari Martínez! ¡Ven nomás que chula cumbia! ¡Esta rola para Mari Martínez! ¡Que como le gusta! ¡La romería! ¡Toda la gente de Axomba! ¡Con mucho mucho amor! ¡Para la señora Yarnet! ¡Mi compa! ¡Ese Simpson! ¡Hasta San Gregorio! ¡Axomba! ¡Cholulita la bella! ¡Ese Simpson y araganes! ¡Qué bonito tema! ¡Qué bonita rola! ¡La romería! ¡Miren a Dambas! ¡Cómo me gustan los trombones Ingeniero! ¡Mix Gabriel! ¡Mix Esteban! ¡Cumbia! 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 ¡Sabroso! ¡El papi chulo! Otra transmisión con Chuchito Gallegos ¡Cumbia! ¡Cumbia y Emanuel! ¿Cómo se llama ese tema, Garrusel? ¿Cómo se llama este tema en la romería? Única y exclusiva del Bafichulo Ni el Caramelo, ni el Chino Mojas Ni mi compadre Willy la tiene Solo monquiquis en Garrusel La romería Hoy para mi hermana, ese famosísimo tiburón ¡Ay, mi madre! ¿Cómo se llama la hermana, tiburón? Para que le mandemos un saludito Tiburón El que se come a las niñas Hay un sonido que suena muy fuerte En un conjunto de mucho amor Pasan los años y nadie nos puede superar Pasan los siglos y nadie nos puede igualar Aragón es 13, pequeños alucinos Toda la gente te estragusta Hoy mañana siempre toda la vida conmigo ¡Vamos todos a la romería! ¡Vamos todos! ¡Qué bonita cumbia! Para mi compadre Junt Luis Torres Todo el bus de la Presidente Israel Rodríguez Polimorros Rayitos de esa sabor Ahora son niños buena onda Jijipico ¡Ándale para mi compadrito! Toda la familia Martínez ¡Sí, señor! ¡Ándale! Luis Martínez Sabroso Su amigo La Gaita Para el baby Y la hermosa Karen Desde Clascanancingo Micheladas la bruja Polimorros y el rayito Sabor los niños Buena onda Jujipico Sabroso Por favor, el tema de vida ya no es vida, ingeniero Ahí la tenemos Con todo gusto Vida ya no es vida porque ya no estás aquí Para la señora Yanet Y su esposo Simpson Ese verdadero sabor de Antonio Sonido Macumba 74 ¡Eh! Sabroso Shelley López Araceli de Gugranchingo ¡Ándale! Cerro Berto Y su gran amor Angélica ¡Sí, señor! Toda la niñacina Xole Familia Xole Son mi compañero Felipe García Ese Miguel Para Pipis Jenny Y Yesca Toda la familia Yescas Hoy y siempre Están chupando ¡Eh! El pati pati chulo Vengan los trombones Sabroso Jorge Martínez Sonido Antillerna En su pronta recuperación ¡Sí, señor! Toda la gente hasta Chicago, Illinois, Saraganes Dice Un saludo para tus lejados Esta bruja y ángel Para el niño Toda la banda Crisolocos Hasta San Pablito Octopa Toluca Puro papi chulo Puro caramelo Piche caramelo ¡Qué bonito oficina! Y su hermano Los más ricos de la colonia La Liber Pinches huevones No hacen nada ¡Árale! Un saludo Para los caramelos Para mi esposa Yme Contreras Y el tremendo Barrabás Que nos escuchan Desde San Pedro Salosto Y Catepec ¡Sua! Polimonos y rayitos Del sabor A los que sean Niños buena onda Cheli López Araceli de Coaclacinco Siempre con mi consentido Ramino Carrera El papi chulo Para Cris Martínez Todos los creativos De Mayay Chaiver ¡Árale! Árale para mi sobrina Nayeli Que nos está viendo A través de la transmisión Con la voz del papi chulo Toda la organización Otra gente del PIS ingeniero Deberías traído El PIS del ingeniero Rodri Con la voz del papi chulo La organización Niños buena onda Polimonos y rayitos Del sabor Miguel y Armando Cerqueado a Muñoz A la Chinita García Con un tecate Con una cerveza Ya llegaron Tus buenos cuates Jugando mota Por siempre Para siempre Toda la flota Aragames de la trece Y las pequeñas Se va ¡Miren la corneta! Con la voz del papi chulo Niños buena onda Polimorro Rollino de sabor Salamiro Carrera El papi Pati chulo Este del paso Sin fracaso No te quede coger Este del paso Sin fracaso No te quede coger Este del paso Sin fracaso No te quede coger Este del paso Sin fracaso No te quede coger ¡Duro! ¡Duro! ¡Mairu que cedo! He aquí el sentir De un compatriota nuestro Bueno pues estamos felices Contentos Ingeniero Le pasamos